¿Qué pasa exploradores? Bienvenidos a un nuevo video y ¡vamos a la aventura! En estos momentos son las 5 y media de la mañana y pues vamos a ir con un grupo de mujeres a hacer una gran aventura que obviamente les voy a mostrar aquí en el video, se va a poner increíble, les voy a mostrar todo el camino, los paisajes, yo sé que les va a encantar, así que quédense en este video porque se vienen cosas súper súper chidas. Ya estamos aquí en la mera aventura, como ya vieron en el título del video a lo mejor se dan una idea de esto, no les he dicho todavía. Estamos aquí en el municipio de Compostela, vamos a subir un cerro que se llama Buenavista, de hecho lo estamos subiendo ya, como siempre como ya es costumbre aquí viene la compagadi que no me deja abajo, no podemos ni hablar ya porque o hablamos o subimos, así que les voy a estar mostrando tomas de esta subida y nos vemos en un ratito. Allá van las chicas senderistas con las que venimos. Venimos, es un grupo de mujeres senderistas de aquí de Nayarit, todas son bien a todo dar, todas son bien chidas y aquí venimos en grupo, ya se nos adelantaron unas, acá atrás vienen otras. Nos comentan nuestra guía que el ascenso son aproximadamente 45 minutos, ya llevamos como unos 20 minutos y hasta ahorita todo excelente. La vista desde arriba nos comentaban que también hay un lugar donde se puede ver el mar, vamos a ver si tenemos suerte y logramos captar algo. Ya llevamos como una media hora subiendo, si hay partes que están bien pesadas, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor y no, pero ya llevamos buen rato, está súper a gusto. Eso sí, está el clima muy a gusto, está haciendo airecito, sí estoy sudando porque pues haces esfuerzo, pero sí está muy chido la vista, híjole, no manchen, está bien bonito, bien, bien, bien bonito. Pues nosotros vamos a seguirle porque ya nos dejaron un poquito atrás, pero pues les voy a seguir mostrando todo el paisaje, la aventura, todo, ya saben, quédense. Bien, venimos motivadas porque nos dijo la guía que bajando el cerro vamos a ir a los raspados famosos de Compostela, vamos a ir a un restaurante que está en el lago de Compostela y pues obviamente les voy a grabar todo eso, todo eso van a ver. Y aquí no estamos tan desconectados de la tecnología, ¿a poco habían visto alguna vez una computadora, una tele en medio del cerro? Pues aquí en el cerro de Buenavista en Compostela lo hay, que si vienes subiendo y dijiste no manches la novela. Aquí está la tele, aquí está la tele y mira atrás tienes aquí a las vaquitas bien bonitas, ve nada más. Por eso les digo, salgan, salgan a aventurarse, a explorar, porque nunca saben con qué se van a encontrar. ¡Hey exploradores! Estoy de vuelta. Ya caminamos un buen rato, pero nos separamos un poquito del grupo, entonces por eso la compa, Gabi y yo nos paramos aquí. Ya no sabemos cuál es el camino, entonces estamos esperando a la guía que venga. Mientras tanto, estamos apreciando aquí la vista que, híjole, híjole, no manches, está bien bonita. Como yo siempre les digo, la vista está bien bonita en todos lados. A cualquier cerro que vayas y tú volvies a tu alrededor, la vista siempre va a estar increíble. Ya supimos cuál es el lugar. Por un momento creímos que estábamos perdidas, pero ya llegaron a nuestro rescate. Aquí viene ya una soldada caída, que ya no puede más. Yo estoy igual o peor, creo, pero para que digan que no es tan fácil, no es tan fácil esto de la aventura. Qué onda, me sentí mal. Ella es la que venía a las estrellas y ya no puede más. Y aquí me están curando las senderistas, pero ahí vamos, ahí vamos. Todavía falta algo, pero ya me estoy sintiendo mejor. Exploradores, pues acá sigo caminando. La verdad es que mis compañeras, las mujeres senderistas, se portaron muy bien. Ahorita que me sentí mal, me auxiliaron, me esperaron a que me sintiera mejor. Pues me cayó un poquito mal el desayuno. Pero aquí vamos ya, ya me siento súper bien, súper bien. Bien animada ya para llegar a la cima de este cerro. Y bien emocionada por ya mostrarles, por mostrarles lo que tanto me gusta. La vista, no se les olvide. Pues vamos a seguirle y vamos a ver acá a las chicas, a ver qué ambiente traen. Ya las veo acá bien contentas porque pues ya vamos a llegar, ya estamos todos bien felices. ¡Vamos! ¡Vamos! Vean lo que les decían a esta. Vean. ¡Vamos! Ya estamos aquí desde lo más alto, bueno casi más alto del cerro de Buenavista aquí en Compostela y vean nada más la vista que chulada, lo que les venía diciendo en todo el camino, que les iba a encantar la vista. ¡Lo logramos! ¡Eh! Veamos. ¡Sí! ¡Otra! Vean qué chido se ve. ¡Otra! Zulma, ¿cómo te sientes? ¡Bien! Es nuestra guía ella, a ver, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento feliz de traerlas a todas para que conozcan un nuevo sendero, un nuevo cerro. Así es, todo muy chido aquí, muy buena experiencia. Y gracias por salvarme la vida, tú también. ¡Ja, ja, ja! Exploradores, ya los vamos a bajar, ¿por qué? ¿Qué creen? Ya hace hambre, ya queremos ir a comer algo. Vamos a bajar de este hermosísimo cerro que la verdad les recomiendo que vengan, tienen que venir. Les va a encantar, les digo, les repito, para donde volteen van a ver algo hermoso. Exploradores, ya bajamos el cerro, ya estamos aquí abajo, ya nos están esperando las combis para subirnos e irnos a comer. A ver, la bajada estuvo, creo que hasta más pesada, por el sol, porque está un poco fuerte. Pero nada de eso nos detiene, así que vamos a subirnos al transporte y chéquense lo que sigue, les va a encantar. Exploradores, estamos aquí en Compostela, en el centro de Compostela. Y en estos momentos, a los senderistas se les antojó una michelada. Entonces, pues vamos a ver qué tal, cómo las preparan, a ver cómo se las toman, a ver si se les antoja. Y si algún día quieren venir, se toman su michelada y se la coman también, porque le ponen varias cosas. Vengan a ver. Ya salieron las primeras micheladas, vean nada más. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que tiene? Camarón. Camarón, pepino, la caguata enchilada. La guía, la superguía Zulman. Exploradores, ya mis compañeras se terminaron su micheladita, ya todo bien a gusto. Ya venimos aquí a comer, pero les quiero mostrar algo increíble, algo hermoso. Vean amigos, vean qué hermoso lugar. Estamos en el lago de Compostela. Y sí amigos, está lleno de patitos. Exploradores, vean, aquí está lleno de patitos. Y quiero que se fijen en algo, aquel cerro que se ve allá, allá es donde estábamos ahorita. Allá en lo más alto es donde estábamos hace unos momentos. Vean, vean cómo se ve. O sea, de estar allá, ahora estamos en este hermoso lugar. No, si les digo que está lleno de, lleno, lleno, lleno de lugares bonitos acá en Nayarit. El clima también está bien agradable, está haciendo viento. Y no, 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 yo me quiero quedar aquí todo el día, la verdad, está guau. De hecho, hasta me quiero aventar un clavado porque ya nos dijeron que no. No recomiendan que nos echemos un clavado, que nos metamos aquí a bañar. Pero sí admirarlo y eso es lo que voy a hacer todo, todo, todo lo que resta de este día aquí. Ver este hermoso lugar. ¡Salud! Exploradores, ya terminamos de comer, estuvo delicioso. Casi no les grabé porque había música muy, muy fuerte. Pero les hice ahí algunas tomitas y espero que se les haya antojado. Vamos a ir por los famosos raspados de compostela. Vamos a probarlos, a ver qué tal están. Yo se los voy a mostrar, como todo. Y ustedes aquí sigan en este video porque se vienen cosas chidas todavía. No ha terminado. Exploradores, ya fuimos por México. Aquí está nuestro raspado. Aquí está el mío, vean, para que se les antoje. De fresa con nuez, buenísimo. Y obviamente nos vinimos aquí a la plaza principal de compostela para comernos nuestro raspadito. Y de ahí ya fuga para Tepic. Pero vean, vean, vean. Buenísimo. Ya estamos aquí en Tepic. Ya no les grabé el regreso porque les juro que nos quedamos dormidos de lo mismo, de lo cansadísimos que estábamos. Pero pues ya estamos aquí a gusto. Y ahorita les vamos a dar un buen baño. Vamos a descansar y a dormir yo creo porque sí estamos bien cansados. Exploradores, yo me despido de este video. Se vienen más cosas súper, súper, súper chidas. No olviden seguirme en mis redes sociales. Se las dejo aquí abajito. Y nos vemos en otra aventura. Adiós.